Testimonios claves en el juicio disciplinario Álvaro Leiva Hoy se avanzó en el juicio disciplinario que en la Procuraduría General de la Nación se adelanta a Álvaro Leiva por el caso de la licitación de los pasaportes. El ente de control aceptó la participación de actores que aportarán importantes pruebas testimoniales al caso. La exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Marta Lucía Zamora, aportará su testimonio al caso. Hay que recordar que la exfuncionaria advirtió a Leiva las grandes consecuencias jurídicas que se podían generar al no adjudicar la licitación a la empresa Thomas Greganzón. Incluso se conoció el fuerte incidente que se presentó entre los dos funcionarios, que terminó con insultos a los gritos propelidos por Leiva contra Marta Zamora. Para el procurador delegado Ernesto Espinosa, lo que puede aportar la exfuncionaria del proceso es clave y muy importante. También rendirá testimonio el exsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar, quien decidió adjudicar el contrato de la elaboración de los pasaportes a Thomas Greganzón, situación que le costó su cargo en la Cancillería y acciones jurídicas en su contra. El abogado de Thomas Greganzón, Juan Pablo Estrada, aportará pruebas en el proceso licitatorio, documentos, oficios y todo lo relacionado con el tema de la licitación por parte de la empresa. Serán citados a rendir testimonio a los funcionarios de la Cancillería que estructuraron el proceso licitatorio, Marta Medina, quien participó en la elaboración de los pliegos, Robinson Valencia, subdirector de control migratorio, Adriana Guzmán, Magaly Rodríguez y Giovanni Mesa, del Comité Evaluador, que recomendó al ministro adjudicar Isabel Valencia, Adriana Ávila y William Velázquez, entre otros. En la decisión tomada hoy se negó la participación del canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, por no tener una relación directa con el proceso.